Libres, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer si nuestros padres no nos dicen? Marta, es hora de ir a la cama, hija. Hay una oscura verdad que ya no puedo contar. Marta, ponte el camisón lindo. El de botones azules, el que te regalé. Decís, hora de dormir. Mi mamá está ahí. Como si no me viera. Como si no supiera. Quiero ir, me quieres esconder. Pero sé muy bien. Venís a buscarme. Venís a buscarme. Dice con un beso todo va a pasar. Y me abraza susurrando. Dios no va a escuchar. Como si yo, tu dulce cuerpo. Es tan bueno amarte y sentir tu piel. No viste nada, aún voy a tratarte bien. Como si yo, tu dulce cuerpo. No sé, tu padre te espera, hija. No sé. Quiero gritar. Ya sé que es tomar. Solo hay que jugar. Sin respirar. Sin respirar. No aguanto más. Quiero gritar la verdad. Me soñaste un río, mi dulce cuerpo, mi dulce cuerpo Dice con un beso todo va a pasar y me abraza tú Cuando Dios nos va a escuchar, solo vos y yo, nuestro secreto Es tan bueno amarte y sentir tu piel, no piste nada aún Voy a tratarte bien, solo vos y yo, nuestro secreto Hay una oscura verdad, que ya no creo olvidar Hay una oscura verdad, no lo puedo soportar Hay una oscura verdad, no me dejas de friar Hay una oscura verdad, que ya no puedo dar Hay una oscura verdad, que ya no creo